¿Qué pasa, Denver? Soy Paul López, secretario y registrador en cargo de las elecciones. Ya es la temporada de votar, así que nosotros vamos a enviar sus boletas por correo. Estuve en el centro postal, recibimos las boletas y ya están listos y preparadas para enviar a los votantes. Es importante saber, es muy fácil para participar en nuestras elecciones. Uno, es importante leer sus instrucciones. Dos, llena la boleta. Y tres, firme su boleta el sobre. Ya cuando estás listo, por favor, ponle dos estampillas y regresalo por correo. O, si quieres, nosotros tenemos 43 buzones electorales alrededor de la ciudad. Es importante para encontrar el buzón más cercano a usted. Por favor, visítanos en denverbotta.org. Llama al 311, opción 8. Nosotros hablamos español. Así es muy fácil. Recibala, llenala y entrégala. Ok. Gracias, Demer. Gracias, Demer.